En este vídeo aprenderás a actuar en caso de que te pierdas mientras haces senderismo. Para que tu confusión solo sea temporal, acepta que estás perdido cuanto antes y a continuación aplica las cuatro etapas del método STOP. Stop, tiempo de reflexión, observación y planificación. En primer lugar, haz stop. Cuando te pierdes, lo más difícil es admitir que te has perdido. Párate, siéntate y respira profundamente. Esta primera acción es crucial, ya que nos permitirá reflexionar mejor sobre la etapa siguiente. Admitir que uno está perdido permite abordar lo que ocurre de manera inteligente y evitando sufrir pánico. En segundo lugar, concédete un tiempo de reflexión. Trata de recordar el último momento en que conocías tu posición. Si está cerca o si estás seguro de que puedes volver hacia atrás, hazlo. De lo contrario, permanece donde estás. Piensa en tu equipaje y en la manera en que podrás utilizarlo. Con el pánico, puedes llegar a olvidar que estás preparado. Hidrátate, come un tentempié y saca todos los objetos que puedan ayudarte, como tu teléfono, tu silbato, tu mapa y tu brújula. El tercer paso es observar. Mira a tu alrededor, identifica los elementos que destaquen y trata de encontrarlos en tu mapa. Si estás cerca de una colina, camina hasta la cima para observar los alrededores. Por último, planifica. Mantén la calma y considera tus opciones en función del momento del día, del equipaje, de tus fuerzas y del lugar donde te encuentras. Puedes tomar la decisión de seguir avanzando si estás en un medio favorable o de detenerte y esperar al equipo de rescate, que tarda un promedio de 24 horas según el lugar donde te encuentres. En resumen, cuando estés perdido, recuerda las cuatro etapas del método STOP. Stop, tiempo de reflexión, observación y planificación. ¡Disfruta de la marcha! ¡Disfruta de la marcha!